Este encuentro frente al Sevilla, va a hacer saque de esquina. A ver la cartulina, el color que le enseñan a Cala, Amarilla, por esa pelea ahí con Fede que se metió en medio de Cala. Cala. Por el reproche que le ha hecho, entendía que se había puesto en medio, después se chocó con las vallas publicitarias Juan Cala. Yo creo que más fruto quizá, bueno pues, de la rabia por el resultado. En esa pugna con Fede, el jugador del Valencia, ha visto la cartulina amarilla del central. Está, después de esta nueva derrota. Sí, vimos a Sevilla a ratos. No estuvo muy allá en el área. Y cuidado que hay un enfrentamiento, Cala, bueno pues termina calentito el partido con Fede, con Fede Cartavia. Se encara con el jugador del Sevilla. Le piden calma, paz a Joao Pereira. Ponen calma también el resto de jugadores, de compañeros. Beto se acerca, bueno, para intentar separar a su compatriota Joao Pereira. Y a ver si podemos hablar, bueno, pues con uno de los protagonistas, desde luego, del partido. También está por ahí Indiano Mayenco. Se lleva a Joao Pereira. También está Diego Alves. Parece que todo va a quedarse, bueno, pues en esa disputa final, en ese pique, por los problemas que hemos visto a lo largo del partido, por las dificultades. Y a ver si podemos hablar con la situación. Se calma. Y parece que todo, bueno, pues quedan esos piques después del partido. Ahora vamos a poder hablar con Jonas González, que estaba asistiendo a lo que estábamos viendo. Lógico, ¿no? Por la tensión que se ha vivido durante el partido con dos...